Nuevamente, jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio, en nuestro caso, al tema número 12. Ya estamos, precisamente, como les decía yo anteriormente, en la segunda parte del ciclo. De repente, la parte más compleja en el sentido, en las evaluaciones que usted va a dar, ya no vienen solamente tres o cuatro semanas, sino se van acumulando, ¿no? Cada vez que avanzamos en el ciclo, el número de temas que vienen en sus exámenes son también mayores. Bien, jóvenes, ¿cuál es el tema número 12 en geografía? Como usted puede ver, vamos a ver tres aspectos, jóvenes. Uno, las reservas de biodiversidad. Son fundamentalmente dos. La Amazonía y la Antártida. Bueno, reservas de biodiversidad. Tienen en común estas dos reservas de biodiversidad. Que no puedo haber mencionado, profesor, pero hay tantos lugares en el planeta, ¿no? ¿Por qué solamente dos? Bien, la razón estribe en lo siguiente. Son las dos reservas, son los dos lugares del planeta que tienen las mayores reservas de agua dulce. Ese es el criterio que estamos utilizando para considerarlos, ¿no? La Amazonía y la Antártida. Luego explicaremos las diferencias. En una segunda parte, jóvenes, veremos cómo se protegen las áreas en el Perú. O sea, aquellos lugares, por ejemplo, de nuestro territorio, poseen una gran biodiversidad que uno diría, ¿no? Son lugares que necesitan ser conservados y protegidos, no solamente por las comunidades locales, sino por el Estado. Son las llamadas áreas naturales protegidas por el Estado. Se subdividen, como veremos más adelante, varias categorías. Las más conocidas. Santor Histórico. A ver, como más o menos, calentando. Bueno, pues, denme un ejemplo en el Perú de un área natural protegida que tenga la categoría de Santuario Histórico. Está fácil esa, para comenzar. Un área natural protegida en el Perú y a categoría sea de Santuario Histórico. Les ayude, es el lugar más visitado por los turistas... ...tanto nacionales como extranjeros. ¿Cuál es el nombre de ese santuario? Es, digamos que el buque bandera de los lugares turísticos en el Perú. A ver, parece que la pregunta está bien difícil. A ver, ¿qué dice? No veo todavía ninguna respuesta. Vamos a dar la respuesta entonces. Me parecía sencilla la interrogante. Ya no se olviden, jóvenes. En el Perú, en el Perú, tenemos... Ah, menos mal. Correcto, Anthony. El Santuario Histórico de Machu Picchu. Muy bien, Lucía. Machu Picchu. Santuario Histórico. Y aún un poquito más difícil. En total, son cuatro santuarios históricos. Ya lo mencionó uno. Uno más, para tener el 50%. Tener dos de cuatro. ¿Qué le parece? Lleva uno. Uno más para llegar al 50%. Son cuatro santuarios históricos en el Perú. El más conocido es Machu Picchu, ubicado en Cusco. Les menciono... Claro, yo sé que en estos momentos, profesor, estoy buscando en el boletín y no lo encuentro. Sí. Lo que sucede, lo que sucede es que el día de hoy nosotros vamos a darle mayor importancia a tres categorías. Marques nacionales. Ejemplo, Manu. Santuarios nacionales. No confundir santuarios nacionales y santuarios históricos. Son dos categorías distintas, a pesar que suenan parecido. Santuario nacional es una cosa. Santuario histórico es otra. Ejemplo de santuario nacional. Los manglares de Tumbes. Veremos también las famosas reservas nacionales, como la de La Chay, Lima, Pacaya Samiri en Loreto, Caracas en Ica. Si no está en el boletín, pero yo asumo que usted puede decirnos un santuario histórico más, aparte de Machu Picchu. Tenemos como una respuesta por ahí. Las Pampas de Ayacucho. O sea, Pampa Galeras en Ayacucho. No se olvide. Las Pampas Galeras en Ayacucho. Me corrijo. Está como Las Pampas de Ayacucho. Nada más. Correcto. Entonces, sí sería, sí sería verdadera la respuesta de Lucía. Pero para no confundirlo. Hay Pampas Galeras que está en Ayacucho, que es una reserva nacional, pero aquí Lucía nos hace la mención, y está bien, por lo escrito, las famosas Pampas de Ayacucho. O la Pampa de Ayacucho, ¿no? En singular. ¿Por qué, profesor? Porque se refiere a la famosa Pampa de la Quínoa. ¿Por qué se le llama santuarios históricos? Porque son lugares donde, aparte de la belleza natural, se ha desarrollado algún acontecimiento importante en la historia de nuestro país. Ah, profesor, claro. Pero esto es el ABC de la historia del Perú. ¿Cómo se llamó, jóvenes, la batalla que selló la independencia del Perú y América? Se realizó el 9 de diciembre de 1824. Casa Martín se había retirado del Perú. Y tenía plenos poderes. Ah, Bolívar. ¿Recuerda? Está fácil, jóvenes. Esta famosa batalla se llamó Batalla de Ayacucho. La Batalla de Ayacucho se desarrolló en la Pampa de la Quínoa, también llamada Pampa de Ayacucho. Por tanto, la respuesta de la compañera Lucía Guadalupe está muy bien. Pampa de Ayacucho, ¿no? La Pampa de la Quínoa. Ahora, oficialmente se llama Pampa de Ayacucho, ¿ah? Aunque se le puede decir Pampa de la Quínoa. Y a las otras dos, una vez. La otra batalla que fue el inicio del final. La Batalla de Junín. Ya, el lugar donde se desarrolló la Batalla de Junín, también es un santuario histórico. ¿Cómo se llama? Se llama Santuario Histórico de Chacramarca. También conocido como Pampa de Junín. Y la cuarta, la cuarta, es una zona que, como hemos visto la semana pasada, a ver, ¿cómo se llama la ecoregión, jóvenes, que abarca? Tumbes, Iura, Lambayeque, y también La Libertad. Característica Arbórea. Algarrobos. Zapotes, zapotales. Entre otros. ¿Cómo se llama esa ecoregión? Donde el algarrobo es el árbol representativo. Y en fauna tenemos la pava liblanca, el oso de anteojos, y algunos animales de origen amazónico. No es el bosque tropical del Pacífico, porque este solamente abarca tumbes, y no tiene algarrobos. No es el desierto del Pacífico, que va de Piura hasta Tacna, pasando por Lima, que es propiamente arena desierto. Jóvenes, está sencillo. Menos será la serranía esteparia, porque la serranía esteparia está de mil metros para arriba. Muy bien, Anthony. Muy bien, Oriana. Esa ecoregión, no se olvide, no se olvide. Se llama Bosque Seco Ecuatorial. ¿Profes, es una ecoregión? Sí. En el bosque seco ecuatorial de Lambayeque, tenemos un santuario histórico llamado Bosque, porque es bosque seco, Bosque de Pómac. Como es el menos conocido, muy bien Lucía, como le ha escrito Lucía, Bosque de Pómac. ¿Por qué es histórico? Lo natural lo entiendo, porque hay algarrobos, hay zapotes. Muy bien, hay fauna. Eso es lo natural. ¿Y lo histórico por qué? Bueno, aquellos que, por ejemplo, sean del norte. Bueno, no hay que ser del norte, pero especialmente los que son del norte, especialmente Lambayeque, se sentirán orgullosos de una cultura prehispánica del intermedio temprano. Y no me refiero a los Mocha. No es bien, los Mocha tal parece tomaron mucho de su manejo en el arte de los metales. ¿De qué cultura prehispánica estaría hablando, jóvenes? ¿De qué cultura prehispánica estaría hablando, jóvenes? Costa Norte, intermedio temprano. Muy bien, Oriana. Sican. También llamada Lambayeque. Jóvenes, en el santuario histórico de Poma, encontramos muchos restos arqueológicos de esa cultura. Sican o Lambayeque. Justamente, tenemos una localidad en la zona llamada Iguimo, que le suena, profe, Iguimo, claro. Pero, el cuchillo de Iguimo, el famoso Tumi, ya se encuentra justamente, o fue encontrado en Lambayeque. Ese es el aspecto histórico. Bien. Y la última parte, jóvenes, ya es a nivel internacional. Así como en el Perú protegemos nuestros lugares de mayor biodiversidad, a nivel mundial también se hace aquello. Esto es fácil, jóvenes, como se llama la entidad internacional, el organismo de Naciones Unidas, que declara, nombra y apoya en la conservación de los diferentes lugares del mundo, conocidos como Patrimonio Común de la Humanidad. Correcto, Jessy y Diego. Bien. Miren, como todos los conocimientos que hemos aprendido, los podemos, ahora sí, poner en práctica. Ya no es complicado y comenzar de cero. Muy bien, se llama la UNESCO. ¿Qué ustedes han percatado? El nombre deriva, ¿no?, de sus siglas en inglés, ¿no? En español sería más o menos así. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Eso es la UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta, a través del Comité del Patrimonio Mundial, recuerda, estamos rescatando información, esta, a través del Comité del Patrimonio Mundial, hace un estudio pormenorizado, manda especialistas a las zonas, ¿no?, que se cree podrían albergar una importante muestra de biodiversidad. No solamente lo natural, sino también el aspecto cultural humano. De ahí que tenemos Patrimonio Mundial Cultural y Patrimonio Mundial Natural. El día de hoy veremos lo segundo, el Patrimonio Mundial Natural. Son más de 200 lugares en el planeta que tienen esa categoría, Patrimonio Mundial Natural. Y aparte, por ejemplo, de ver esos lugares llamados Patrimonio Mundial Naturales, veremos también otra categoría llamada Reserva de Biósfera. ¿Ya? Así que, si me he demorado en esta parte, es para que no confunda dos términos que suenan parecidos. Una cosa son reservas de biodiversidad, que son amplias zonas del planeta, como la Amazonía y la Antártida. Y otra cosa es Reserva de Biósfera. En el Perú, o mejor dicho, en el mundo, son más de 650 reservas de biosfera distribuidas en 120 países. Son lugares más pequeños. Las reservas de biodiversidad son las que veremos a continuación, entonces. Comenzamos. Vamos a estudiar, jóvenes, dos reservas de biodiversidad de gran tamaño. Ahí las puede ver, inclusive tenemos el mapa. La primera se ubica en América del Sur. ¿Cómo se llama? A pesar que el nombre ya lo tiene ahí, no está de más escribirlo. Se le va a hacer más sencillo después recordarlo. Bueno, jóvenes, ¿cómo se llama la Reserva de Biodiversidad que se encuentra en América del Sur? Muchos le conocen a esta como el pulmón más importante del planeta. Y uno dirá, profesor, ¿y es cierto eso o es fanfarria? Decir que la Amazonía es el principal pulmón del planeta. Bueno, tomando en cuenta los ecosistemas continentales, es verdad. Pero no debe olvidar que otras zonas que también cumplen la función de pulmón. Profe, ¿por qué le dicen pulmón? En el sentido de que estos lugares liberan oxígeno, ¿correcto? Y también cumplen otra función. Absorben dióxido de carbono. Pero principalmente lo primero, son lugares que emiten oxígeno. Y uno dice, profesor, quienes emiten oxígeno son las plantas. Y los ecosistemas que tienen más plantas son los bosques tropicales. Y el bosque tropical del planeta que tiene mayor extensión es el amazónico. Por tanto, la Amazonía sería el principal pulmón del planeta, sí. Pero, repito, de las superficies continentales. Recuerda que los océanos también cumplen esa función. Los océanos también liberan oxígeno y los océanos también absorben CO2. Pero, sí es verdad, se le puede conocer como uno de los pulmones más importantes. Y el segundo, jóvenes, el segundo lugar es la Antártida, el llamado continente blanco. Ahora, vamos a ver la definición de lo que es una reserva de biodiversidad. A ver, no se olvide. Estatus especial dado por la UNESCO a dos zonas del planeta. Y esto lo voy a subrayar, jóvenes. ¿Cuál es el criterio que ha usado la UNESCO para llamarle tanto la Amazonía como la Antártida reservas de biodiversidad? Porque constituyen reservas de agua dulce. Ahora veamos la diferencia. ¿Cuál de esas dos reservas de biodiversidad, jóvenes, Amazonía o Antártida, tiene las principales reservas de aguas criogénicas? Acostumbres a usar estas palabritas técnicas. Aguas criogénicas, jóvenes. Recuerde que crío significa frío, congelado. La Antártida. A veces uno ve una palabra muy extraña y uno dice, ¿qué hago ahora, profesor? No puedo googlear en el examen. No, pues no puede. Criogénico se refiere a congelado. Las principales reservas de agua dulce del planeta, ¿no? Se encuentran en la Antártida. Lastimosamente se encuentran en estado sólido. En cambio, la Amazonía, jóvenes, es el lugar que presenta las mayores reservas de agua dulce. ¿En qué estado? Las mayores reservas de agua dulce, ¿en qué estado? En estado líquido. ¿Ya? Y no solamente en estado líquido, sino que fluyen, que se mueven, que se desplazan. La Amazonía contiene el 20%, jóvenes, la quinta parte del agua dulce que se desplaza por los continentes. Es bastante, jóvenes, ¿ah? Miren, ¿ah? Miren la importancia que tiene la Amazonía. Yo no diría, profesor, y esa importancia que tiene la Amazonía tiene que ver con el Perú. El Perú no tiene absolutamente ningún tipo de relación con la Amazonía. ¿Qué opina usted? ¿El Perú tiene relación con la Amazonía? ¿Sí o no? Primero veamos si hay o no relación. ¿O es un ecosistema distante al nuestro? Por supuesto, la respuesta categórica y contundente es sí. ¿Cuál es esa relación? Que más de la mitad del territorio peruano está cubierto precisamente, ¿por qué? Por bosque amazónico. Más de la mitad del Perú, no se olvide. Entonces, si hay relación. Vamos a ver los países que comparten la Amazonía, qué han firmado y qué organismo han creado. A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes, creo que esto usted lo puede responder. ¿Cómo se llama el tratado firmado por países amazónicos para precisamente proteger este lugar, este gran ecosistema? ¿Tratado de qué se llama? Le pongo las siglas, ¿qué le parece? Ya, esa sería la sigla. TCA. ¿Tratado de qué? Está fácil, jóvenes. Muy bien. Tratado de cooperación amazónica. Este tratado fue firmado en 1978. Dos décadas después, los países que firmaron el tratado de cooperación amazónica decidieron formar un organismo. Profe, ¿qué organismo? El organismo que agrupa a los países firmantes de dicho tratado. Ah, profesor. Siglas. Ahí va. También está fácil, jóvenes. Le hemos agregado solamente la letra O. ¿Me puedo decir el nombre completo de este organismo? Que agrupa a los países que firmaron dicho tratado. Es bueno precisar lo siguiente, porque mucha gente confunde el tratado con el organismo. De hecho, que tienen relación. Hay una estrecha relación entre el TCA, ¿no? Y OTCA. O si gusta, O-T-C-A. O-T-C-A u O-T-C-A significa Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Ya? No se olvide. Pero, pero es casi lo mismo, sí. Lo único que tienen que hacer es antecederle el término organización. Nada más. Pero hay que diferenciar, pues. Porque, jóvenes, ¿cuál es el documento? ¿El tratado o la organización? ¿El documento cuál es? ¿El documento firmado? El documento firmado es un tratado. ¿Correcto? Y el grupo de países forman la organización. Bueno, eso lo vamos a ver aquí. Ya. Dato sobre la Amazonía. Usted puede ver en el mapa, de color verde, el territorio, el territorio que abarca la Amazonía en América del Sur. A ver, jóvenes, vamos a subrayar. Esta es la parte más sencilla. Jóvenes, habría que tener una chuleta en el ojo para no darse cuenta de que el país sudamericano que abarca más Amazonía, ¿cuál es? Mire. Todo lo de verde es la Amazonía, que hay un país que destaca nítidamente porque tiene mayor extensión. Este será Brasil. Perfecto, Brasil. Vamos a subrayarlo. Ahí está, Brasil. Y cuál, a ver, aquí tiene que ser fino con su vista. ¿Cuál será el segundo país en extensión de Amazonía? ¿Cuál será el segundo país en extensión de Amazonía? ¿No es Ecuador? La parte verde de Ecuador es pequeña. ¿Será Colombia? ¿Será Venezuela? ¿O Bolivia? Las Guyanas quedan fuera porque son pequeñas. A pesar que la mayor parte del territorio. Sí, correcto. Jóvenes, el segundo país que tiene mayor extensión de Amazonía es el Perú. O sea, cuando hablamos de Amazonías hay que mencionar los dos primeros lugares en ese orden. Vienen Brasil y Perú. Luego vienen Bolivia, Colombia, Venezuela. ¿Cómo se llama la vecina de Venezuela, jóvenes? También Ecuador. A veces nos olvidamos que al norte de Brasil y al este de Venezuela hay tres territorios. Comúnmente se le conoce como las Guayanas o las Guyanas a los tres territorios. La mayor parte de la población de esos países no habla español ni portugués. Por ejemplo, en Guyana el idioma que habla la mayoría es el inglés porque fue una antigua colonia de ese país europeo, del Reino Unido. Por ejemplo, en Surinam el idioma más hablado, el multicultural Surinam, es el neerlandés, que algunos llamarían holandés. Sí, Surinam fue antiguamente llamada Guayana holandesa. Y el territorio que hasta ahora no se ha liberado y no pretende liberarse es Guayana francesa. Por eso es que Guayana francesa, escuche bien, no es parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Por qué razón? A pesar que Guayana francesa tiene Amazonía, a ver, eso está fácil, jóvenes. ¿Por qué cree usted que no se considera parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica? ¿Qué le falta a Guayana francesa para que pueda aspirar a firmar alguna vez dicho tratado y formar parte de dicho organismo? Ya, no se olvide. Por algo dice Guayana francesa, ¿no? Muy bien, Diego. No es un estado independiente. Esa es la razón. Correcto, Jessy. No está independizado. Entonces, que es una colonia, el término colonia ya no se usa mucho. En todo caso, lo que es Guayana francesa es un territorio de ultramar de Francia. Es como un departamento más de Francia, sino que fuera de Francia. Eso es Guayana francesa. Territorio francés en Sudamérica. ¿Quién lo diría, no? Bueno, ¿qué, jóvenes? Entonces, si bien es cierto, la Amazonía abarca nueve territorios, ¿correcto? La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica no abarca nueve países. Abarca ocho países, porque no se cuenta Guayana francesa. Característica de la Amazonía. La mayor cuenca hidrográfica del mundo. Jóvenes, el río Amazonas no solamente es el más largo, el más caudaloso, el más ancho, el más profundo. El río Amazonas forma también la cuenca más extensa del planeta. Ah, bueno. Bueno, Guayana francesa me pregunta, Diego, acerca de qué cosa es. Bueno, como podemos ver en el mapa, es un territorio sudamericano, pero controlado políticamente por un Estado europeo. O sea, en términos políticos, es un territorio europeo, jóvenes. Sí, es verdad. Guayana francesa es un territorio europeo, en términos políticos, ¿no? Si nos vamos a la parte de también de geográfica, sí, pues no, miren el mapa, dice, profe, ese lugar está ubicado en Sudamérica. Es correcto. Pertenece a Francia. Jóvenes, hay muchos lugares de América que tienen control europeo, ¿ah? Por ejemplo, Groenlandia. Yo pensaba mencionar este tema, jóvenes, en la última, penúltima semana. En la 17, claro, en la 17 que íbamos a ver geografía política. En la semana 17 veríamos geografía política, por ejemplo, de América. Y Asia, si no me equivoco. Y en América pensaba hacer esa precisión. Pero ya, dado que Diego, y me parece pertinente, ha hecho la pregunta, no se olviden, que hay otros territorios en América que también son de dependencia europea. Por ejemplo, Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. O las llamadas Antillas Holandesas, que pertenecen a los Países Bajos, entre otros. Bien. Segunda característica, se la mencioné. La Amazonía alberga el 20% del agua dulce que fluye hacia los océanos. La quinta parte, ¿ah? Tercero. Más de la mitad del bosque húmedo tropical del mundo. Se lo resumo. Del 100% de las selvas del planeta, más del 50% corresponden a la Amazonía. Presenta la mayor diversidad de plantas y animales. O sea, la mayor biodiversidad. Es la región continental que más oxígeno produce. Por eso le decimos, ¿no? Pulmón del planeta. Uno de los principales pulmones del planeta es la Amazonía, por la liberación de oxígeno. Recuerde que esa función de la Amazonía mitiga, ¿qué problema, jóvenes? Liberar oxígeno y absorber, fijar, dióxido de carbono. Eso contribuye, jóvenes, a disminuir o mitigar, ¿qué problema ambiental creado por la humanidad? Liberan oxígeno y, recuerde, absorben dióxido de carbono. Bueno, contrarresta, ¿qué amenaza, jóvenes, a la humanidad? No se olvide que este problema tiene sus orígenes en las revoluciones industriales. Cuando comenzamos a quemar petróleo, carbón, gas natural, o sea, hidrocarburos. Llamamos hidrocarburos para la industria, principalmente. Y justamente hemos aumentado los niveles de dióxido de carbono. Ya, la Amazonía ayuda a bajar esos niveles de dióxido de carbono. No es tanto la capa de ozono, jóvenes. ¿Cómo se llama el principal problema que afecta a la humanidad derivado de la mayor emisión de, casi digo, qué tipo de gases, ¿no? De dióxido de carbono. Uy, parece que la pregunta, por ser muy sencilla, los hace dudar. Es bien sencilla la pregunta, jóvenes, ¿ah? Ya, mejor, mejor, Diego. Calentamiento global. El cambio climático, jóvenes. La Amazonía, ya, las funciones de la Amazonía que realiza como liberar oxígeno y absorber dióxido de carbono, disminuyen, mitigan el cambio climático. Que para algunos ya es irreversible, en realidad. Y, jóvenes, lo último que no podemos olvidar. La Amazonía también alberga, en el caso, por ejemplo, del Perú, no se olvide, más de 40 etnias nativas, etnias originarias. Rica diversidad cultural. Amenazas a la Amazonía. Técnicas de explotación no compatibles de la minería informal. Vimos la semana pasada, antepasada, jóvenes, imágenes de cómo, por ejemplo, se depreda diferentes lugares de madre de Dios para extraer el oro, ¿no? A través de la minería informal. Instalación de industria, sin. A ver, jóvenes, aquí hay unas siglas. ¿Qué significa EIA? A ver, los futuros ingenieros sí saben esto. ¿Qué es un EIA? Un documento, jóvenes. ¿Qué significa? Cuando uno va, por ejemplo, a realizar algún tipo de actividad que pueda influir en el medio ambiente, las empresas previamente tienen que presentar, repito, un EIA. Muy bien, Anthony. ¿No? Un estudio donde se evalúa el impacto ambiental. ¿No? Se refiere a los estudios de impacto ambiental, donde se realizan las evaluaciones respectivas. Eso es un EIA, ¿no? Estudios de impacto ambiental. Perfecto. Ya, ¿qué tenemos en la Amazonía? Que se establecen un montón de industrias sin ese requisito. Sin analizar, ¿no? El impacto ambiental que va a afectar justamente a los ecosistemas. Aumento de las vías de transporte. Aumento de la población, de la densidad demográfica urbana. Y la agricultura migratoria. Recuerde, la agricultura es la principal responsable de la deforestación. Y la parte de la legislación, como le mencionaba, el Tratado de Cooperación Amazónica firmado en 1978 está integrado por ocho países. Los ocho países forman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, por donde se extiende la Amazonía. Su función es promover el desarrollo armónico de la Amazonía. No se olvide, subrayemos eso. Principal función, promover el desarrollo armónico. Jóvenes, ¿qué significa armónico? ¿Priorizando la economía? ¿Será correcta esa forma de razonamiento? ¿Desarrollo armónico será darle mayor importancia al aspecto económico? Desde luego que no. Desarrollo armónico se refiere a realizar actividades sostenibles. No se olvide esa palabra, sostenibles. Preservando su medio ambiente con el fin de elevar el nivel de vida de sus pueblos. Y por último, con respecto a la Amazonía, ahí puede ver cuatro imágenes de amenazas que afectan a la Amazonía. Por ejemplo, los incendios forestales. El año pasado llamaron la atención de la mayor parte de la población del mundo, ¿no? No solamente aquí en Sudamérica. En todos lados estábamos, por ejemplo, pendientes de lo que pasaba en Australia, pero también en Brasil y en Bolivia. En el Perú, lastimosamente, también se dan incendios forestales. Pero recuerde, en la Amazonía, escuche bien, los incendios forestales no suelen ser de origen natural, como si ocurren, por ejemplo, en California o en España, donde producto de la característica de los árboles. ¿Recuerda, jóvenes, cómo se llaman estos árboles cuyas hojas se caen en el otoño? Típico de los bosques templados. ¿Árboles qué? Típico de bosques templados. Muy bien, Juan José. No se olviden, ¿ah? Caducifolios. Hoja caduca. Jóvenes, ¿estos árboles son los que predominan en la Amazonía? Abundan, predominan, mandan en la Amazonía. ¿Los árboles caducifolios? ¿Sí o no? Bueno, recuerde que bastaría sobrevolar la Amazonía para darnos cuenta de que la Amazonía siempre presenta un manto verde. Se ven las copas de los árboles. Cedros, tornillos, caobas, ispingos. La mayor parte de los árboles, por no decir todos los árboles de la Amazonía, no son caducifolios. Más bien, ¿qué categoría, qué, qué tipo de árboles serían, jóvenes? ¿Cuál es el término contrario a caducifolio? Y esa característica se debe a que la zona es tropical, siempre llueve, siempre va a estar verde. Jóvenes, antónimo de caducifolio. No se olvide, si es caduco un término, el otro será perenne, ¿no? Eterno. Muy bien, Anthony, perennifolios. Entonces, en la Amazonía, los incendios forestales, recuerde, no son de origen natural, como en California o en España. Los incendios forestales en el Perú, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en las Guyanas, son generados por el ser humano. Son propiciados por las actividades humanas. Y aquí, por favor, de nuevo, tenga mucho cuidado con lo que va a responder. ¿Cuál es la actividad, jóvenes, que más deforesta la Amazonía? ¿Qué actividad económica deforesta más la Amazonía? No es la tala. ¿Ya? Es la agricultura. Y por eso es que justamente queman los bosques. Profesor, ¿cómo queda un bosque luego de ser quemado? Observe la segunda imagen. Ahí está. Todavía se puede ver el humo, ¿no? El humo emitido por las cenizas. Mire, ahí está. Profesor, parece una cancha de fútbol. Tiene forma rectangular. Sí. ¿Usted cree que un incendio natural va a tener esas características de ser perfectamente rectangular? No, jóvenes. Es rectangular precisamente porque los autores de este crimen a la naturaleza, de este ecocidio, solamente han echado combustible en un área de forma rectangular. Miren lo que han hecho con la Amazonía. Profesor, ¿qué departamento Perón es ese? Por suerte, esa imagen no es de Perú. Ya se imaginará de qué país es ese, de qué país es la imagen. A ver, si no es Perú, eso es Brasil. Eso es Brasil. Brasil en Sudamérica es el país que tiene mayores problemas de deforestación. Estos han aumentado desde la llegada al poder. Ya sabe de qué, de qué personaje, ¿no? Y es más, él dijo en campaña que iba a hacer eso, que iba a apoyar justamente el cultivo de plantas como la soya. El principal cultivo de Brasil que amenaza los bosques es justamente la soya. La soya es un importante producto comercial en el sentido que nos da aceite vegetal, ¿no? Es la materia prima para la industria oleaginosa. Bien, ahora ya sabe por qué Brasil produce aceite tan barato. Si ustedes de ir al supermercado y ve a uno, y ve una oferta difícil de de desdeñar donde dice solamente hoy con tarjeta llévese un litro de aceite vegetal a solamente dos soles noventa y nueve. El litro, ¿ah? Dos soles noventa y nueve. Y uno compara con las marcas que uno siempre compra. Uy, pero si la marca favorita de Yamaha cuesta seis soles, siete soles, ocho soles. Ya ni qué hablar del aceite de oliva que cuesta solamente la botellita quince, veinte soles para arriba. ¿Por qué tan barato? Ya, jóvenes, a ojos cerrados, un aceite vegetal ofertado en algún centro, en algún supermercado en el Perú que no pase de tres soles, ya le digo, no es producto local, no es aceite vegetal nacional. ¿De qué país será? Tan barato, menos de tres soles, jóvenes, menos de un dólar. Ya, correcto, procede de Brasil, es aceite brasileño. Usted lee, lo que pasa es que a veces no tenemos la costumbre de leer las etiquetas. Si usted lee las procedencias, verá que buena parte de aceites dice industria brasileña. Inclusive, algunos están, ni siquiera en español, están en portugués todavía. La tercera, la vimos la semana, la vimos en clases anteriores. Mire, esto sí corresponde al Perú, jóvenes, minería ilegal. Y a ver, dos preguntas. Dos preguntas. ¿Qué departamento peruano sería? ¿Cuál es el departamento peruano más atacado por la minería ilegal? Muy bien, madre de Dios. Y esta minería, ¿qué es lo que busca? Del lecho de los ríos, del cauce de los ríos. ¿Cuál es el metal que busca? Correcto, oro. Y para ellos, jóvenes, una vez que las dragas han hecho su trabajo y han acumulado una buena cantidad de materiales del fondo del río en la ribera, se procede a utilizar otro, otra sustancia, mercurio. Ese es el principal tipo de contaminación de los ríos en madre de Dios, el mercurio. Está presente en los peces, como la carachama, como la palometa y como estos son peces comestibles, jóvenes, finalmente, ese nivel de mercurio ¿a dónde pasa? ¿Quiénes comen carachama? ¿Quiénes comen palometas? ¿Quiénes consumen paiches? Yo sería profe, el delfín rosado. Sí, pero hábleme de otro mamífero diferente al delfín rosado que consume esos peces. Es el mamífero más peligroso de todos porque es el que más daña al planeta. Nosotros, jóvenes, los seres humanos. Profe, pero los pobladores del lugar sí son cuidadosos, son los nativos. Eso es verdad. Eso es verdad. También son perjudicados los nativos. Y la cuarta, jóvenes, corresponde, a ver, por la infraestructura. Mira, profe, yo quisiera manejar por esa carretera. Jóvenes, esa carretera pasa por encima de los árboles. Y recuerde que los árboles en la Amazonía no son de cinco, seis metros. Son árboles de veinticinco, treinta metros. O sea, estamos hablando de una carretera que está a gran altura. Algo así como el tren eléctrico, pero más arriba todavía. ¿Has visto el tren eléctrico aquí en Lima? ¿No? Es un paso prácticamente aéreo. ¿Y hacer un lugar del Perú, cree usted? No, es Brasil. ¿No? Es Brasil. Es una de las carreteras que finalmente lleva a la principal ciudad brasileña en la Amazonía, Manaus. En Brasil se hacen ese tipo de obras, miren. ¿Qué? Acá en el Perú para llegar a ser la tenemos pura trocha. Ya, dejemos a la Amazonía y hablemos ahora de la Antártida, jóvenes. Clima. Bueno, ya sabe, gélido. Y a medida que usted se aleja del mar, aumenta la sequedad o al revés, disminuye la humedad. temperatura media en enero. Jóvenes, enero es como el verano en la Antártida, es la época más caliente. ¿Quién es el profesor? Es la época más caliente, entonces, voy con ropa de baño, a ver si se anima. Es caliente en la Antártida, 0,4 grados en la orilla, en la costa. Esa es la temperatura promedio más elevada. Prácticamente cero grados, jóvenes, cero grados y décimas es la temperatura más alta en la Antártida, en la parte más caliente que es la costa. Si usted decide dejar la costa, miren, este es el borde de la costa, ¿no? Vamos a hacer una caminata imaginaria. A ver, imaginemos que usted se ubica, voy a marcarlo azul, aquí ya. Ahí está, yo me he marcado rojo. Ahí está a 0,4 grados centígrados. Dice, quiero ir al Polo Sur, al centro. Ah, va a una expedición rumbo al Polo Sur. Llegó al centro, jóvenes. Ahí está el Polo Sur. La parte azul es la caravana. A medida que usted entra en el territorio continental Antártico, la temperatura baja, la humedad baja. ¿Cuánto temperatura? ¿A cuánto llega en el centro? Menos 40. Menos 40 en el centro. La época más caliente. Dígame, a ver si me está entendiendo. En el centro de la Antártida encontraremos pingüinos, por ejemplo. en la parte central de la Antártida. ¿Habrán pingüinos? ¿A menos 40 grados centígrados, jóvenes? No. A veces creemos que los pingüinos están en toda la Antártida. Falso. Los pingüinos viven en las orillas, en los bordes. Ahí están sus madrigueras. Ahí se reproducen. Ahí se juntan entre todos y se calientan. Ahí los los polluelos de pingüinos aprenden, por ejemplo, ¿a qué? Primero a caminar, no a bailar, por si acaso, a caminar, luego a internarse en el agua, a cazar, a pescar, a nadar, a surfearse en alguno. Bueno, si pudieran surfear, lo harían en la orilla, pues, ¿no? En las zonas periféricas. Pero, a lo que voy, no hay pingüinos, no encuentran pingüinos en la parte central porque es muy fría, muy fría. Imagínense. Jóvenes, estamos hablando del verano, entre comillas. Ahora pasemos al invierno, entre comillas. Julio, mitad de año. Profe, ¿y ahora qué pasa? En las costas de lo que era 0.4 baja a menos 23. Y en el interior, menos 68. Alcanzando, en algunas estaciones científicas, la cifra de menos 89, jóvenes. Menos 89. Ese es el récord de frío a nivel mundial. Profe, ¿dónde se registró? En una estación científica. Esta pregunta sí es difícil. Jóvenes, a los que les gusta leer bastante cuadros sobre cultura general y datos de este tipo, ¿cómo se llama, existe todavía, la estación científica donde se registró la temperatura más baja en el planeta alguna vez? Casi menos 90 grados, jóvenes. Casi menos 90 grados centígrados. Les adelanto, por si acaso, antes que alguien escriba, no es la base científica Machu Picchu, por si acaso, ¿ah? No es la estación Machu Picchu. ¿No, profesor? Bueno, recuerden, lo digo, la estación peruana que está en la Antártida no está en el mismo continente Antártico. Sí, jóvenes, no estamos dentro de la misma Antártida. Entonces, nuestra estación científica llamada Machu Picchu está en una isla que bordea la Antártida, la isla Rey Jorge. Más bien, estamos en una zona más o menos caliente. Bien, no hay respuestas, escribiré yo. Esta cultura general, jóvenes, ¿ah? ¿Qué va? Ese es el nombre de la estación científica donde se registró la temperatura más baja de una vez la medida. La estación Vostok está cerca al Polo Sur. Bueno, si está cerca al Polo Sur, ¿está cerca a qué latitud? A ver, recordemos la semana uno y semana dos. Los polos jóvenes, ¿qué valor de latitud poseen? Número. Muy bien, Anthony, 90 grados. El Polo Sur está a 90 grados latitud sur. Muy cerca a los 90 grados está Vostok. ¿Se anima a decirnos qué país pertenece? Debe ser un país donde sus científicos o su población general está acostumbrada al frío. Sí, es verdad. Jóvenes, hasta su presidente se mete unos sinazos en lugares con bastante hielo. ¿Se imagina de qué país estoy hablando, ¿no? O sea, su presidente hace eso. ¿Qué país? Claro, Rusia, Vostok es Rusia. Correcto, la estación, la estación rusa llamada Vostok. ¿Se acuerda que se llama Vostok en honor a la cápsula que llevó al primer humano a salir del planeta, ¿no? El primer cosmonauta, Yuri Gagarin. Su nave se llamó Vostok en honor a él. Cada país le va a poner a la estación algo que lo identifique claramente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decidimos llamarlo, llamarle Machu Picchu. Más bien, el día que el Perú sea conveniente establecer una segunda base científica, tendríamos que usar otro nombre característico del Perú a nivel mundial. A ver, se me ocurre, jóvenes, ¿qué podría ser? Bueno, eso ya, incluso hasta podríamos hacer votaciones por internet, ¿no? Imagínese, el día que diga, ¿no? El Perú va a establecer otra base en la Antártida, pero no sabemos todavía qué nombre ponerle. Entonces, abrimos, por ejemplo, foro por votaciones por internet hasta tal día, ¿no? La mayor parte de votos que se registren corresponderán al nombre. Bueno, a veces se hace eso, aunque también darle esa oportunidad a la gente puede ser peligroso, Nombres podría dar la gente, imagínese. Pero bueno, nuestra única base se llama Machu Picchu, creo que con ese nombre realmente cualquier persona en el planeta se da cuenta que están hablando del Perú. La atmósfera es translúcida, ¿qué? Porque no hay humedad, buen lugar para instalar observatorios astronómicos, meteorológicos, recursos naturales jóvenes, flora escasa por el frío, ¿sabes? y solamente existe flora en el cuatro por ciento del territorio, ¿por qué? Porque el noventa y seis por ciento está cubierto de hielo, fauna, los pingüinos, por ejemplo, el pingüino emperador, gaviotas, albatros, formoranes antárticos, estas son aves, vamos a los mamíferos, pocas, ballena azul, cachalote, con los peces como el bacalao, el krill es la especie marina más importante, ¿qué es el krill? es un crustáceo microscópico que sirve de alimento a los peces, a las ballenas, a los animales en general, ¿no? Es una de las bases de la cadena alimenticia, ¿qué es lo que puede ver jóvenes? Aquí en la imagen, mire, ahí está el krill, parece un camarón del río, del río Cañete, sí, pues parece eso, pero es pequeñísimo, ahí está el krill y miren las flechas, alimento de los pingüinos y alimento de las ballenas, en este caso se ve la aleta final de la ballena franca austral, pero jóvenes, el pingüino también tiene sus depredadores, siga la imagen y dígame, el pingüino es el alimento, por ejemplo, ¿de qué depredadores? Puede ver en la parte inferior el pingüino, claro, de las orcas está bien, pero en la imagen, ¿quién aparece en la parte inferior del pingüino? también se lo come, sigue las flechas, la foca, la foca leopardo también se come pingüinos, la foquita, ¿no? pero también, pero también es alimento de otra, de un ave rapaz, un ave depredadora, un nombre medio raro, lo escribo si es que está borroso, ¿ya? ajá, el escuad, muy bien, Geraldín, yo no era profe, pero no parece, porque yo uso documentales y el escuad no es tan grande, es que no requiere ser tan grande, esas garras y ese pico justamente permiten despedazar y despellejar al pobre pingüino, si fuera por tamaño, el pingüino podría defenderse, ¿no? pero no, tiene que ver con las herramientas con las que les cuenta el escuad, es un ave rapaz, algo así como un gavilán, un águila, las garras y el pico que tiene están diseñadas para matar, para asesinar, cosa que no pasa con el pingüino, salvo dentro del mar, ¿no? donde también el pingüino es otro asesino, pues, ¿no? porque el pingüino uno dice, profe, pero yo veo ahí que el pingüino come grill, ya, grill, pero principalmente come también peces, ¿bien? Es verdad lo que dice Joshua, ¿no? Sí, profe, acá es la naturaleza, así que no hay que sentir pena, profesor, más bien, el ser humano no debe intervenir en estos ciclos, ¿no? Es la naturaleza que se encarga de establecer el equilibrio, a veces nosotros no vemos un documental y vemos, por ejemplo, que un león se come una cebra, le hacemos barra a la cebra, ¿no? A la cebrita, ¿no? Este chiquito, por ejemplo, corre, 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 escápate, escápate, y hasta uno podría decir, no, no, yo tengo que hacer algo, no sea grande, voy a ir a la sabana africana, voy a matar a los malos leones, que se comen a las cebritas, no jóvenes, esos animales cumplen una función, si usted elimina a los depredadores, pasa, los herbívoros, las que eran presas de esos animales, aumentan en población, usted dirá, profe, ¿cuál es el problema? Yo prefiero que hayan más veganos, profe, más herbívoros, carnívoros, profe, si usted de repente, si usted es vegano, a nivel de humanos puede hacer, puede discutir con otras personas, jóvenes, a nivel de la naturaleza, la verdad que sería una discusión santina, por no decir otra palabra, jóvenes, usted debe dejar a los animales que cumplan con su nicho, su nicho, sí, su nicho ecológico, su función, es como que a usted le preguntan, ¿no? de acá a cinco años, oye, ¿cómo te ganas la vida? ¿qué responde? Ah, yo soy abogado, ese es su nicho. ¿Cómo te ganas la vida? Ah, este, bueno, tengo dos, soy contador, y en mis tardes libres, soy barbero, ah, qué bacán, muy bien, ese es su nicho, o sea, ¿cómo se gana la vida? Los animales también tienen eso, su nicho, ¿cómo se gana la vida? Unos son herbívoros, otros son depredadores, otros son carroñeros, otros son productores, las plantas, entonces, cada animal tiene su función, si usted elimina a los depredadores, a los carnívoros, de un ecosistema, aumente el número de qué? De herbívoros, ya jóvenes, siga el razonamiento, siga este, el razonamiento, si aumenta el número de herbívoros, ¿quiénes se perjudican? Si aumenta el número de herbívoros, jóvenes, las plantas, desaparecen las plantas, ¿por qué, profe? Muchas hebras, pues, muchos impalas, uy, verdad, mire la importancia, los carnívoros controlan a los herbívoros, y eso permite que las plantas no desaparezcan, y las plantas son la base alimenticia, ¿ves? Lo que puede pasar cuando usted, cuando usted interviene, o introduce un animal exótico, muy peligroso, ¿ah? Bueno, entonces, ya sabe, el día que tengo un gatito por ahí, a veces uno dice, profe, este gatito lo voy a dejar en la selva, mire lo que, las cosas que pueden pasar, ah, profe, buena pregunta, y dice, profe, ¿quién controla los carnívoros? Bueno, jóvenes, a los carnívoros los controlan, indirectamente, los carroñeros, claro, profe, pero eso es cuando están muertos, sí, a los carnívoros, en vida, no los controla nadie, simplemente, cumplen su ciclo vital y mueren, profe, pero mientras están vivos, hacen muchas maldades, repito, trate, siempre, yo sé que eso es algo muy común, de ver a los animales como buenos y malos, jóvenes, los animales no son ni buenos ni malos, ni villanos, ni nada por el estilo, de repente, Walt Disney nos ha hecho, las películas de Walt Disney nos han hecho creer, pues, que los animales tienen sentimientos y cosas por el estilo, ¿no? En el sentido como los presentan las películas estas, pues, ¿no? No, jóvenes, son simplemente animalitos, sin instintos, obviamente, que no implica que vamos a causarles dolores, ¿no? Bien, Catán Antártico, jóvenes, firmado el primero de diciembre, subrayo, de 1959, en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. ¿Por cuántos países? por doce países, estos son los fundadores, los firmantes del Trato Antártico, y se les conoce como miembros signatarios, los fundadores, los firmantes, pero, jóvenes, al 2020, ha pasado bastante tiempo, son prácticamente, seis décadas, de doce han aumentado, ¿a cuánto? A cincuenta y cuatro, pregunto, ¿en estos cincuenta y cuatro está el Perú? A ver, ¿qué dice? En estos cincuenta y cuatro, ¿está el Perú? Por supuesto. Ya, nótese, el mapa que está en la parte inferior. Ah, antes de hablar de, los países que forman, el Trato Antártico, no se olviden con tu ubicación, el mapa que está aquí. A ver, como recordando la semana dos, jóvenes, si este mapa de la Antártida, tiene en el centro, al Polo Sur, y, los paralelos, aparecen como círculos concéntricos, los meridianos, como si fueran radios, a ver, trate de, hacer el esfuerzo y recordar, ¿qué tipo de proyección es la que, tenemos al frente? Recuerden, proyección, que sirve para ver mejor, zonas de alta latitud, como la Antártida. El centro de estos mapas, coincide con el Polo. Los paralelos, aparecen como círculos concéntricos, y los meridianos, como si fueran radios. ¿Será Cónica? Tenemos dos respuestas, de Luigi, y de Diego, que dicen Cónica. ya, más cerca está Anthony, plana, igual, ya, Juan José, dio con la mejor respuesta, asimutal, asimutal polar, no se olvide, para representar lugares como la Antártida, se utilizan proyecciones, asimutales polares, y hay que colocarle polares, porque recuerde que también hay asimutal ecuatorial, asimutal oblicua, y si es verdad lo que decía, lo que decían, por ejemplo, Jesse y Anthony, profe, pero también le llaman, también le llaman, este, proyecciones tangenciales, porque el mapa, el documento es plano, si es verdad, pero el mejor término es asimutal, ¿no? asimut o asimutal, asimutal polar, muy bien, claro, la diferencia, claro, porque en las demás proyecciones, ¿qué tenemos? Un cono, y un cilindro, en una asimutal, el papel, aparece en forma plana, no en forma cónica, ni cilíndrica, no se olvide, y, jóvenes, usted que tiene vista del con, ¿cómo se llama el paralelo, que está entrecortado, y que prácticamente, encierra a la Antártida, mire, el, 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 este círculo, les doy una pista, se ubica, 66 grados, 23 minutos, latitud sur, ¿cómo se llama este paralelo? Esa es semana uno, jóvenes, ¿ah? Estamos, estamos retrocediendo la, a la primera semana, jóvenes, cuando nos conocimos, correcto, el círculo, polar, que está en el sur, otro nombre, jóvenes, ya está bien, círculo polar del sur, o círculo polar, como el continente que rodea, jóvenes, círculo polar, antártico, no se olvide, círculo polar antártico, esa es la ubicación de la Antártida, ahora sí, regresemos al mapa con banderas, ya mire, el primer círculo que usted ve, corresponde a los 12 países, que firmaron el tratado antártico, en 1959, a ver, ¿qué le parece si, comenzamos, con Estados Unidos, ¿ubica usted Estados Unidos ahí? Me imagino que sí, ¿no? Ya, ahora, desde la bandera de Estados Unidos, en sentido horario, ¿qué sigue? A ver, vamos a ver cómo va su conocimiento en banderas, no se asusten, no vamos a hacer eso con todos los círculos, ¿ah? Solamente con el primero, porque el primero corresponde, a los firmantes, muy bien, Argentina, prosiga, si es verdad, se parecen bastante, ¿no? Se parecen bastante, ¿no? Ya, como se parecen bastante, usted era profe, no lo lo diferenciar, ya vamos a decir que es Australia, muy bien, Australia, Australia, el otro es Nueva Zelanda, ¿ya? El otro azul es Nueva Zelanda, son muy parecidos, ya, Australia, ¿qué sigue? Bélgica, muy bien, ese negro, amarillo y rojo es Bélgica, ¿de Bélgica? Sin molestarse, por favor, Sin molestarse, ¿de Bélgica, qué sigue? Ahí te lo dice, chi, chi, claro, Chile, 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 muy bien, los hermanos del sur, no reniegue, no reniegue, ¿quién sigue? Francia, luego el país del sol naciente, hay un sol en el medio, jóvenes, mire, ¿qué sigue? Japón, ¿y ahora? Nueva Zelanda, esa es Nueva Zelanda, ¿la que sigue? Noruega, muy bien, Noruega, ¿la que sigue? Rusia, ¿no? La madre de Rusia, que no me llaman algunos, Rusia, o Russia, ya, Rusia, los dominios de Putin, ¿la que sigue, jóvenes? Muy bien, ¿ah? Sí, parece Jamaica, es verdad, pero yo les hago una pregunta, mira, sí, es verdad, parece Jamaica, Jamaica tiene más amarillo, pero yo les hago una pregunta, por ubicación geográfica, ¿a quién le correspondería ser parte del Tratado Antártico? ¿A Jamaica o a Sudáfrica? ¿Quién está más cerca de la Antártida? Sudáfrica, es Sudáfrica, jóvenes, Jamaica sería bien raro, ¿no? Porque es un país caribeño, ¿y la última, jóvenes? Correcto, aunque recuerde, aunque recuerde que el nombre del Estado no es Inglaterra, más bien, Inglaterra es una de sus partes, Reino Unido, correcto, Ítalo, Joshua, muy bien, UCA, más fácil, ¿no? United Kingdom, ya, muy bien, Reino Unido, esos son los 12 que firmaron el Tratado Antártico, profe, ¿y en qué se basaban estos 12? Bueno, en el caso de Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, porque están cerca de la Antártida, están en el sur, de sus respectivos continentes, por razones geográficas, y todos los demás jóvenes, si no fue por razón geográfica, ¿por qué razón habrá sido? Recuerde que cuando se firmó el Tratado Antártico, no había, en vez de Rusia, era Unión Soviética, jóvenes, en el caso de la Unión Soviética, ahora Rusia, o Estados Unidos, Reino Unido, ¿qué habrá primado para colarse en el Tratado? ¿Razones geográficas o razones geopolíticas? Porque recuerde que aquí interviene bastante la geopolítica, jóvenes, la política internacional. O mismo Reino Unido, tiene razón, claro, Reino Unido, Unión Soviética, ahora Rusia, Estados Unidos, ¿qué aspecto habrá primado? para que estén en el Tratado Antártico. El peso geopolítico, por supuesto. Y hay un país jóvenes donde no es ni lo geopolítico ni lo geográfico. Si usted ve, ¿verdad, profe? Hay un país ahí que no, que no me hace una potencia colonial. ¿Al cuál es? No, Argentina es por geográfico, Argentina es por aspecto geográfico. No es ni por geográfico ni por geopolítico. Reino Unido, sí, jóvenes, Reino Unido es un país colonialista en el pasado. Fue un país colonialista en el pasado. Bélgica podría ser, pero recuerda que Bélgica también tenía colonias, un país expansivo, tenía el centro de África. Sudáfrica es por razones geográficas, jóvenes. Nada. ¿Cuál es el país que no será ordenadito y todo, pero no es un país expansivo, no es potencia que ha tenido colonias y no está cerca, no está cerca de la tarde. Claro, Noruega. Ahí termino con Noruega. ¿Saben por qué razón está Noruega? Es ahí por razones históricas. La primera persona que llegó al último lugar del mundo que faltaba descubrir, coronar, llegar, el polo sur, fue un noruego, Roald Amundsen. La primera expedición que llegó al polo sur a los 90 grados latitud sur fue Noruega. Hubieron una competencia con los ingleses, con Robert Scott. Finalmente, entre Amundsen y Scott, ganó Amundsen. Scott llegó después y murió, congelado. Hay una historia sobre cómo se llegaron al polo sur. De repente lo he visto en History Channel. Muy interesante. y me sorprende que hasta ahora nadie eche, nadie, Hollywood no haya hecho una película sobre cómo se llega al polo sur. La verdad que tiene todos los ingredientes, ¿ah? Hay de todo en esa historia. Los noruegos llegaron primero. Disposiciones, jóvenes, el Trato Antártico. Utilización exclusiva para fines pacíficos. Libertad de investigación científica y la cooperación hacia ese fin. Intercambio de observaciones. Ah, el segundo círculo donde sí está el Perú corresponde a los miembros consultivos, jóvenes. Miembros consultivos. O sea, que tienen voz y voto. Y el círculo más externo son los países, son los países que se han adherido en los últimos años y no tienen, no tienen, tienen voz, pero no tienen voto. Ese es el orden. El Perú es país consultivo. O sea, como diría la propaganda de una radioemisora, su opinión importa, ¿no? En el caso del Perú, la opinión importa. Tiene voz y tiene voto. En el año 91, o sea, 30 años después de la vigencia del Tratado Antártico, se firmó un protocolo al Tratado Antártico, ¿no? En Madrid, donde se menciona la Antártida es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Implica que no se deben realizar explotaciones de recursos naturales en su zona. Se aprobó una serie de principios con el fin de protegerla de cualquier actividad. Recuerde que en la Antártida hay importantes reservas de hidrocarburos. Relaciones entre el Perú y el Tratado Antártico. Veamos. El Perú, ¿cuándo se adhiere al Tratado Antártico? En 1981. Y como en el año 89 establecimos nuestra base, desde ese año por establecer base científica, pasamos a la siguiente categoría, miembro consultivo. Significa con voz y con voto, jóvenes. Nuestra base se ubica en una isla llamada Rey Jorge. ¿No? La base se llama Machu Picchu. La institución encargada de la administración es el INAMPE. ¿Qué es el INAMPE? El Instituto Antártico Peruano, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llama el buque que lleva a los científicos peruanos? Ya, es el buque de la Armada Peruana Carrasco, el BAP Carrasco. Y hace buena cantidad de años reemplazó a nuestro viejo buque que ya está descansando el Humboldt. ¿Ya? El Big Humboldt. El buque de investigación científica Humboldt. Que ya está, pues, como quien dice, jubilado, ¿no? Ha sido reemplazado por este que es mucho más moderno. De repente, alguno de ustedes ha ido al puerto del Cayo y lo ha visto a pocos metros. Es una belleza. Está con los colores de la bandera, ¿no? Rojo y blanco. A la izquierda, jóvenes, puede ver la imagen de la estación científica Machu Picchu. A la derecha, el carrasco llegando y al centro una imagen donde se ven las dos. La estación científica, mire ahí, en un lugar desolado y llegando ya a pocos metros nada más, el carrasco. Y las expediciones que salen del puerto del Cayo rumbo a la Antártida y viceversa se conocen con el nombre de Antártida. Cada año se suelen realizar. Por ejemplo, la que se realizó este año de pandemia fue Antar 27. Si es que se decide mandar a fines de diciembre o enero del próximo año otra misión más, en plena pandemia todavía, pero vamos a ver si lo hacen o no, sería Antar 28. Sería ya la vigésimo octava misión que mandamos a la Antártida. Jóvenes, la última parte, las áreas naturales protegidas, que son espacios continentales y o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Jóvenes, ¿a través de qué ministerio? A ver, adelantamos, ¿qué ministerio tiene esta función? Proteger estas áreas. No es el Ministerio de Cultura, no es el Ministerio de Cultura. Si gusta, puede poner las siglas nada más para no poner el nombre completo. Ya, pero primero el ministerio. Es correcto lo que dice Ítalo, es el CERNAM, que pertenece a qué ministerio. Correcto, Diego, al Ministerio del Ambiente. Pero como ya estamos en confianza jóvenes, le puede llamar simplemente de qué manera el el MINAM, ¿ya? El Ministerio encargado es el MINAM y uno de sus organismos encarregados de este tema es el CERNAM. ¿Qué es el CERNAM? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Las áreas se dividen en dos grupos, de uso indirecto, o sea, intangible, y de uso directo. Para que no se confunda, vamos a escribir ahí, ¿ya? las de uso indirecto, las de uso indirecto, son intangibles. Las de uso directo, o sea, donde sí se puede aprovechar el recurso natural, son las tangibles, son sinónimos, ¿ya? ahí está, intangibles, o de uso indirecto, tangibles, o de uso directo. Las de uso indirecto son parques nacionales, santorios nacionales, santorios históricos, y las de uso directo, reserva nacional, refugio de vía silvestre, reserva paisajística, reserva comunal, bosque de protección, coto de casa, pero no se asusten, solamente las que están en negrita son las más importantes. Y de las de uso indirecto ya vimos santorio histórico, por tanto, veremos solamente tres, parques nacionales, santorios nacionales, y reservas nacionales. Importancia, conservan la diversidad biológica, son zonas de interés cultural, paisajístico y científico, y contribuyen al desarrollo sostenible. A ver, usted que tiene buena vista, la primera imagen donde aparece una foca, ¿se anima a decirnos a qué reserva nacional pertenece? Queda en Ica. En la más conocida Ica. Muy bien, Paracas, ahí está el lobo marino. La segunda, yo sé que se puede sentir mal que le pregunte, pero es muy... La segunda corresponde al lugar más visitado en el Perú, es un santorio histórico. Maravilla del mundo también, ¿no? En Cusco, Machu Picchu, perfecto, en Cusco. Y la tercera, a ver, solamente los viajeros al toque reconocen, la tercera, la última. Mira esa laguna, a orillas de nevados, y se puede ver ahí a la izquierda el tronco de un queñual, árbol típico que rodea esta zona. Queñual, una laguna de origen glaciar, mira el agua es de color turquesa, transparente, jóvenes, parece un espejo del cielo. Correcto, Yanganuco. Y si es Yanganuco, jóvenes, estamos hablando de qué área natural protegida. La ayuda, es un parque nacional. ¿Cómo se llama? Queda en Ancash. Protege la cordillera blanca. Tiene el nombre de un nevado. Ya está. Parque nacional, ¿qué? Huascarán. ¿Ve? Esos son ejemplos de áreas naturales. ¿Solamente son tres? No, son tres jóvenes. Mira el mapa. Cada manchita con colores que vea es un área natural protegida. En la selva están las más extensas. ¿Cuántas son en total? 75 jóvenes. En total son 75. ANPs. Pero recordar que aparte de las 75 que son de administración nacional también hay 25 de conservación regional. se le conoce con las siglas ACR. Área de conservación regional. Y 141 privadas. ACP. ¿Qué es ACP? Área de conservación privada. Pero las más importantes son las ANP porque son nacionales. Jóvenes, todas estas representan el 17,31% de todo el territorio peruano. Fue bonito, ¿no? Me dice, profesor. Entonces, casi la quinta parte del Perú está protegido. Sí, al menos en el papel está protegido. Pero hemos visto imágenes la semana pasada de cómo entra a la reserva de Tambopata, los mineros ilegales y todo lo demás. Agrupadas en el SINAMPE. Las áreas naturales forman una lista. Esta lista de áreas se llama SINAMPE. Es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que son gestionadas por una entidad. La entidad se llama CERNAM. O sea, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Yo sé que suena parecido, pero no confunda. El organismo es el CERNAM. El organismo y el sistema se llama SINAMPE. O sea, el CERNAM administra el SINAMPE. No sé si me ha entendido. El CERNAM, que es la entidad, el órgano, administra al conjunto de áreas, que es el SINAMPE. Y el CERNAM, como hemos dicho, pertenece al MINAM, al Ministerio del Ambiente. ¿Cuáles son los más importantes? Jóvenes, no se olviden, los parques nacionales y los santuarios son intangibles. Diferencia, los parques son más extensos. Definición, son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país. Características, en ellos se protege con carácter intangible, nuevamente la palabra, mire, intangible, uno o más ecosistemas. Esto es importante. Uno o más ecosistemas suelen ser más extensos, jóvenes. También se protege asociaciones de flor y fauna silvestre, así como otras características paisajísticas y culturales. El primer parque nacional creado fue Putervo. No se olvide son de uso indirecto. Y estos son los más importantes jóvenes. Putervo, queda en Cajamarca. Profe, ¿qué es lo que vemos en la foto? La cueva, bueno, la imagen corresponde a una cueva. La cueva se llama igual que el ave, que es justamente el principal huésped. ¡Guau! Guácharos. Ese es un guácharo, jóvenes. Parece una lechuza, ¿no? Es un guácharo. Cueva de los guácharos queda en Cajamarca. También le llaman Cueva de San Andrés. La otra, donde se ve la bella durmiente, Tingo María. Pero debajo de la bella durmiente hay una cueva. Ya. Esta es la foto como usted tomaría la foto si estuviese dentro de la cueva. La cueva de las lechuzas debajo de la bella durmiente. Tingo María, Huánuco. El Manu, el área natural más conocida del Perú en el mundo. Abarca Cusco, pero principalmente Madre de Dios. A ver, jóvenes, creo que aquí nos puede decir estos tres personajes corresponden a qué especie. Los puede ver en el Parque de las Leyendas, es uno de los lugares que la gente más le toma foto. Ese es la Nutria o Lobo de Río. Nutria o Lobo de Río. Muy bien. Cuarto, ya lo vimos, Huascarán. La misma imagen, jóvenes. Miren, la laguna, nevado al fondo y el árbol de Queñuel. Correcto, Yanga, Anuco. Muy bien, muy bien, Diego. Luego, jóvenes, tenemos una zona que protege bosque seco y también, y también protege, por ejemplo, bosque tropical. Los cerros de Amotape. Vemos bosque seco, la Nutria, el cocodrilo y mire, en la foto, ¿quién sale? Aullando todavía, como le decía. Le dije yo la semana pasada que íbamos a mostrar una foto donde se vea al, a este primate aullando. Ahí está. ¿Cómo se llama este primate, joven, este mamífero? El cotomono, o también llamado monocoto de tumbes, mono aullador. Tiene tres nombres, cotomono, monocoto de tumbes, o simplemente aullador. Eso es en tumbes, jóvenes. Tumbes y parte de piura. Vamos donde encontramos restos de la, restos arqueológicos del gran pajatén, cultura de Chachapoyas. Parque Nacional Río de Aviseo, donde encontramos al rarísimo monochoro de cola amarilla que está en la foto. Ahí puede ver la cola que parece una quinta extremidad. Alto Purús, jóvenes, esta es la ANP más extensa del país. Ya, está cerca de la frontera con Brasil. Ya, abarca principalmente Ucayali. Ahí vemos en la foto el rarísimo guacamayo verde de cabeza celeste. Mire esa belleza. Lo común es ver de color rojo, naranja, ¿no? Mire, la cabeza de color celeste. Guacamayo verde de cabeza celeste. Lo encontramos en Alto Purús, Ucayali, cerca de la frontera con Brasil. Uno ubicado en Pasco, Yanachaga, Chemillén. La foto no veo de un animal. Es que he decidido en vez de colocar, por ejemplo, la foto de un animal, también vegetación. ¿Qué es eso? Bosque montano. O sea, una zona de montes cubierta por vegetación. Destaca aquí, jóvenes, un árbol llamado Ulcumano. Es el árbol más representativo de la zona, el Ulcumano. Vamos a Bajoajazonene. Esto está entre Puno y Madre de Dios, jóvenes. Bajoajazonene. Bosques montanos, selvas y sabana y palmeras. Jóvenes, ¿quién aparece en la foto? En el de Bajoajazonene. Ave nacional de Perú. Correcto, corresponde al gallito de las rocas. Hay una pregunta de Carla que dice aquí. Sí, hay un mono que le llaman leoncillo o leoncito. Pero es más conocido por usted de la siguiente manera. Yo lo escribo. El mono león, leoncito o leoncillo, usted más le conoce con este nombre. Uy, todo con mayúsculas mejor. Ahí va. Jóvenes, es lo que usted conoce como el mono tití. Es el mismo animal. Monotiti o leoncillo. ¿Por qué también le llaman leoncillo? Porque al igual que en los felinos, el macho y la hembra no son iguales. El macho y la hembra no son iguales. El macho tiene como una especie de melena. De ahí el nombre leoncillo. Es bien pequeño. Es prácticamente pues un... Ah, no se olviden. Es el mono más pequeño del planeta. Cuando es recién nacido, jóvenes, su dedo pulgar, su dedo pulgar es más grande que el monito. Algunos le llaman mono de bolsillo. Es el preferido de los niños en la Amazonía. Suele estar, por ejemplo, en el hombro de las personas. El mono tití o mono leoncillo. Si hay leyendas al respecto, es verdad. Si es bien pequeño. Es el más pequeño del mundo, jóvenes. Tenemos el mono más pequeño del mundo, el tití. Y luego, Cordillera Azul donde vemos al glotón oso de anteojos. Cordillera Azul queda en San... Bueno, Cordillera Azul es el parque nacional que abarca más departamentos. Abarca Ucayali, Loreto, San Martín y Huánuco. Es el más interdepartamental. Ahora, jóvenes, tenemos los santuarios nacionales. También son intangibles, pero protegen lugares más pequeños. Es más focalizado. Un santuario, a diferencia de un parque, es más focalizado. Son áreas donde se protege el hábitat de una especie, de una especie a una comunidad. Jóvenes, ¿en qué se parecen los parques a los santuarios? En que son intangibles. ¿Cuál es la diferencia? La extensión. Los santuarios son más focalizados en una especie o en una comunidad. En cambio, los parques abarcan varios ecosistemas. Esa es la diferencia. Son de uso indirecto, se permite el turismo, investigación científica, ¿no? Y hay zonas propiamente designadas. Muy bien. El primer santuario establecido fue el de Guayay, donde se protege el bosque rocoso. Precisamente, ahí va la primera imagen. Guayay en Pasco, bosque rocoso. Divice algún animal, si esa es la alpaca, mire. Calipuy, en la libertad, cierra la libertad. ¿Qué protege? Rodales de puya raimondi, como en la foto. La planta que produce más flores a la vez. Ampai en Apurímac, protege una conífera. ¿Ya? El Perú tiene pocas coníferas. Algunos, incluso, dicen que es la única conífera. Bueno, se llama intimpa o romerillo. Es endémica de Ampai. Solamente crece en Ampai esta especie de pino. Intimpa o romerillo. Megantoni, en Cusco, en la imagen, el pongo de Mainique, lugar sagrado para los matsigengas. El pongo de Mainique. Manglar de Tumbes, este es el famoso cocodrilo americano, o de Tumbes. Las lagunas de Mejía en Arequipa, Megatónica en Cusco, lagunas de Mejía en Arequipa. Son como los pantanos de Villa, pero más extensos, jóvenes. Albergan aves migratorias. Y las reservas que ya habíamos hablado, aquí sí se permite, jóvenes, en las reservas, el aprovechamiento de recursos naturales, cosa que no ocurre en las dos anteriores porque son intangibles. Paracas, en Ica, vemos ahí lobos marinos. La Chay, acá en la región Lima, el zorro costeño. Calipuy, ya vimos, eso fue santuario Calipuy, esta reserva de Calipuy protege principalmente guanacos. Tambopata, en Madre de Dios. A ver, ¿qué animalito es el que aparece a la derecha, jóvenes? El armadillo gigante, jóvenes, ese es armadillo gigante, no es cualquier armadillo, mírenlo bien. Y por último, Pampagaleras en Ayacucho, y Cuñas, Pacaya Samiria en Loreto, vemos ahí el delfín rosado, también llamado delfín cabeza de botella, Salinas y Aguada Blanca, en la zona volcánica de Moquegua y Arequipa, vemos por ejemplo al fondo Vicuñas, y al fondo está el Misti, sí, el delfín rosado es silvestre, el delfín rosado es silvestre, y está al borde de la extinción, lastimosamente jóvenes. Y jóvenes, San Fernando, ¿qué es la que quiero presentarles ahora? Queda en ICA y es poco conocida, es poco conocida. Aquí va, para que vea que no todo en ICA es Paracas. ¿Qué es la que quiero vamos a poner el inicio, ¿ya? Ahora sí. Realmente unos minutos, jóvenes, para que vea que no todo en ICA Gracias. 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 Do you have any questions? ¿Qué trata? La misma institución, UNG, que es la principal, VALOARTE, respecto a su creación, menciona lo siguiente. Vamos a ver acá. Un video solamente de un minuto, jóvenes, así que... Ya, aquí va. Esta atención dura solamente un minuto. Voy a ir describiendo los animales que logra divisar. Ahí van dos ya, por lo menos, claramente identificables. Escriben en el chaclos las especies que protegeríamos ahí. Uy, qué miedo. Ya por lo menos van tres jóvenes, ¿ah? Y por la derecha aparece la cuarta. Y el último. Mira, hasta los saluda todavía. ¿Logró divisarles algunos? Ajá, el tiburón martillo. ¿Qué más vio? Tortugas marinas. El que se acercó a saludarlo en la pantalla, ¿no? En la cámara. El delfín. Una medusa por la derecha. El inicio imponente, jóvenes, ¿quién aparece? Inicio, ¿quién aparece? La ballena. Tortugas también, sí. Pero no han dicho nada en el video. Digo que para firmar, apoyar y todo, ¿qué pasó? Ya, ese es solamente el video introductorio de un minuto donde no se menciona nada. Ahora sí. Vamos a ver de qué se trata. Ya le dije el nombre, inclusive. Creo que ya lo estropeé ya porque ya le dije el nombre de cómo se llamaría. Ojalá que se logre aprobar, jóvenes. Puede hacer algo, puede firmar, ¿ah? Luego le digo el link donde tiene que firmar. Sufiro puede apoyar la creación. Aquí va. Pasamos esto y pasamos a las preguntas de una vez. Ya. Jóvenes. 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 Interesante, ¿no, jóvenes? Para que vean que esta cuestión no es solamente, pues, algo de algunos científicos, ecólogos. Una vez me dicen, qué aburrido, profesor. Va a ver aquí un video chiquito nada más de lo que opinan algunas, este, unas personas, no son parte de la comunidad científica, pero me parece que es una importante labor la que realiza. Es la de, aparece, por ejemplo, una cantante, un gastrónomo, un gastrónomo, y un artista plástico también. Ya, aquí va. Tres personas que uno diría no tiene nada que ver con la conservación. Escuche su mensaje. Y son jóvenes como ustedes, ¿ah? Sí. No. Y son jóvenes como ustedes, ah. Ajumen. Sí. 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 Gracias. 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 La letra A. ¿Por qué, profesor? Dice, incremento de las áreas para el cultivo de soya y creencia de vacunos. Eso está afectando, ¿no? Las malas prácticas. Y la cuatro. Incremento de concesiones mineras, petroleras y gasíferas. Uno y cuatro son ejemplos de amenazas a la Amazonía. La A sería. Punta número dos. Acerca, por ejemplo, del Tratado Antártico, ¿no? El Perú. ¿Qué es correcto? ¿Qué es correcto? Serían la dos y la tres. Como parte de la libertad de investigación científica, delegaciones de varios países han sido albergadas en la estación Machu Picchu. Sí. Hemos dado cobijo a brasileños, por ejemplo, varias veces. Tres. Nuestro país como miembro consultivo tiene derecho a voz, voto y veto en todas las ediciones. Verdadero. La clave sería la B. Son verdaderas solamente la dos y la tres. La pregunta número tres. ¿Qué relaciona? Qué fácil. Por ejemplo, Calipui. ¿Con qué relacionamos? Rodales de Puyas Raimondi. Las Lagunas de Mejía. ¿Con qué relacionamos? Con Totorales, Pantanos, Humedales. En Apurima. ¿Con qué relacionamos? Con la Intimpa o Romerillo. Sería con la D. Y Megantoni en Cusco. Diez zonas de vida, ¿no? Los Matsigengas. La clave sería la letra C. La última, jóvenes. La cuatro. Ya. Jóvenes, está fácil. La resumo. Son determinadas por la UNESCO. Son más de 650 lugares en el mundo. En 120 países. Y el Perú tiene cinco. Ejemplo, Huascarán. El Manu. Yanesha Yaninka. ¿De qué categoría estamos hablando? La respuesta sería la letra D. Estas son las reservas de biosfera. Muy bien. Bien, jóvenes. Vamos ahora rápidamente. Hemos visto la semana pasada la cultura del Estado peruano. Y no es nada. Lo referente al poder legislativo. Hoy día hablaremos del poder ejecutivo. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, lo encabeza el presidente de la República. Pero no está solo. A veces creemos que el presidente de la República es como un rey. Hacer lo que le da la gana. No, 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 jóvenes. Hay un marco. Respetar. Es más. El mismo poder ejecutivo tiene una ley orgánica. La ley orgánica nos va a determinar justamente las funciones y límites que tiene el presidente. Veamos entonces. Ejecutivo. Según ley orgánica. Se divide en. La presidencia de la República. El presidente. El consejo de ministros. El conjunto de todos los ministerios. La PCM. La segunda pregunta. Bien curiosa. ¿Les ha llegado algún mensaje? ¿Ha llegado algún mensaje? No de WhatsApp. Sino. SMS. Diga más o menos así. Yo tengo alguno. Mire, le leo. De mi celular. Dice. Gobierno del Perú. Participa en la encuesta nacional COVID. En mi caso el hecho. Otra. Si sales por unos tragos. Lleva amigos de verdad. Los necesitarás en el funeral. COVID no mata solo. Otra. Si sales a pichanguear. Dice que el balón con el que termine. Sea uno de oxígeno. El COVID no mata solo. Doble doble. No se llama cómplice.p. Profe. ¿Quién me está acosando de esta manera? ¿Quién me manda estos mensajes? A ver. Otra. La misma. Que le ha llegado n veces. Gobierno del Perú. Participa en la encuesta nacional. Esta le ha llegado por ejemplo. Como veinte veces. Y hasta ahora no ha entrado todavía. Increíble. Hay que entrar jóvenes. Hay que entrar. Sí. Pues es la que más ha llegado. Participa en la encuesta nacional COVID. Y no existe lo que no tiene. ¿No? Que que no tiene por ejemplo. Este celular. Pero bueno jóvenes. Ya. ¿Quién me ha mandado ese. Esos mensajes? Si sale el nombre del. Del origen. Richard Swing. No jóvenes. No ha sido Richard Swing. No se pasen. Ya. Lean bien. Lo que pasa es que nadie lee. Ya nadie lee SMS. ¿No? La gente lee solamente WhatsApp. Ya. PSM dice jóvenes. PSM. ¿Qué significa PSM? Justamente lo que estamos viendo ahorita. Presidencia del consejo de ministros. Ya. ¿Quién. Es su titular. El titular de la presidencia del consejo de ministros. Será. El presidente del consejo de ministros. Profe. Yo he escuchado en los medios de comunicación que le llaman premier. O primer ministro. Es verdad. Pero no es correcto. Ya. Ese termino que amasa en. En la política del río. En Inglaterra. Si se terminó. Primer ministro premier. Lo correcto es llamarlo. Presidente del consejo de ministros. Sino que nuestros periodistas. Para hacer. De repente. El mensaje más rápido. Dicen premier. Pero. No pasa nada. Si usted le llama premier. Pero repito. Su nombre oficial es. Presidente del consejo de ministros. Los ministerios. Son dieciocho. Y las entidades. Otro mensaje que le ha llegado. Dios menos esto jóvenes. A ver. Si le ha llegado un mensaje que dice más o menos así. Si. Y no me refiero a lo que dice que pague su deuda. Si no esto. Mire. Leo algunos. Eh. A ver. A ver. A ver. Ya. Alerta. Ante sismo en contexto de COVID diecinueve. Evacúa con mascarilla y mantén calma en las zonas seguras. Otra. Seguimos luchando contra la COVID diecinueve. Usar mascarilla y alcohol es de vital importancia. Colócalos en tu mochila para emergencias. A ver. Otra distinta. Más de dos siglos de silencio sísmico en Lima. Podrían ocasionar un gran sismo. Regístrate y prepárate aquí. Otra. La última. Alerta. Ante aviso de precipitaciones líquida y sólida con descarras eléctricas. Evita realizar actives al aire libre cercanas a ríos o quebradas. Ya jóvenes. Ya jóvenes. Cómo se llama la institución. Que ha realizado sus mensajes. Y le ha llegado su celular. Ahí lo escribo. Es. Correcto. Muy bien. Y ese es el INDECI. El Instituto Nacional de Defensa Civil. A ver. Dígame. El Instituto Nacional de Defensa Civil. Estaría ubicado dónde. Qué sería. Será un ministerio. Es el INDECI un ministerio. Sí o no. Es el INDECI un ministerio. No. No es del ministerio. Profe. Qué sería. De las cinco categorías en las cuales sería el Poder Ejecutivo. Qué sería el INDECI. Qué sería CERNAM. Qué sería el IGP. Qué sería ANA. La Autoridad Nacional del Agua. Qué sería INDECOPI. Todos ellas. Qué serían jóvenes. Lo último jóvenes. Entidades públicas del Poder Ejecutivo. Entidades públicas. También llamados órganos públicos. Eso lo veremos al final. Ya. Primero. Características sobre el Presidente de la República. Es el Jefe de Estado. No se olvide. El Presidente de la República es Jefe de Estado. Jóvenes. Pregunta. El Presidente de la República es Jefe de Estado. ¿Y quién es Jefe de Gobierno? Si el Presidente de la República es Jefe de Estado. ¿Quién tiene el otro cargo? Jefe de Gobierno. Importante porque recuerde que hasta el Presidente Vizcarra se equivocó en una entrevista. Ya no hay tiempo para presentarles de repente la próxima semana. Pero hay una entrevista que le hace el periodista Jaime Chincha de RPP Televisión al Presidente Vizcarra. De hace ya algunos meses. Y en esta el mismo Presidente se equivoca. Es un lapsus que cualquiera puede cometer. Ya. No se olvide, jóvenes. El Presidente de la República es a la vez. Es a la vez. Jefe de Estado. Y Jefe de Gobierno. No se olvide. ¿Ya? Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. En otros países no es así. Por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Quién es Jefe de Estado? La Reina. Es Jefe de Estado. ¿Y quién es Jefe de Gobierno? El Primer Ministro. Y eso no pasa en el Perú. En el Perú, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno es el Presidente de la República. Bien. Características. Ah, y también es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. Personifica a la Nación. Nótese. El Presidente personifica a la Nación. Y el Congreso representa a la Nación. Características. Para ser elegido Presidente, de repente se anima. ¿Qué es el requisito? Edad mínima. 35 años. Haber nacido en el Perú. Y gozar del derecho a sufragio. Es elegido por sufragio directo. Al obtener más de la mitad de los votos. Jóvenes, la última elección donde un presidente ganó con más del 50% de los votos fue en el año 95. De ahí en adelante, todas las demás elecciones, en la primera elección, el presidente no alcanzó el 50%. ¿Qué pasa cuando el candidato que va primero, finalmente, no llega al 50% más uno? ¿Qué se realiza después, jóvenes? Es lo que usted conoce como la... Claro, lo primero sería la primera vuelta. Si no se llega en primera vuelta a más del 50% por parte de uno, la segunda vuelta. A eso se refiere segunda vuelta. Y la segunda vuelta es entre dos personas. El primero y el segundo lugar. La última elección donde un presidente ganó en primera vuelta fue en el año 95, jóvenes. Estamos hablando hace 25 años. Ahí todas han sido segundas vueltas. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección que sea la segunda vuelta. El mandato es de cinco años, sin reelección. Causales de la vacancia, jóvenes. ¿Cuándo vaca el puesto de presidente? Por muerte, desde luego. Por permanente incapacidad moral o física. Bueno, esta fue la razón por la cual el Congreso quiso vacar a Vizcarra la semana pasada. Finalmente no lo lograron, ¿no? Finalmente se salvó Vizcarra. Quisieron usar esta, ¿no? La causal de incapacidad moral. Por los audios que se emitieron. Tres, renuncia como hizo PPK, que renunció antes que lo vacen. Cuatro, salir del país sin permiso del Congreso. O no regresar en el plazo fijado. Y la quinta es por destitución. Profe, ¿cuándo destituyen al presidente? Ya, escuchen. Solamente hay cuatro casos por los cuales el presidente puede ser destituido. Uno, traición a la patria. Impedir las elecciones. Disolver el Congreso ilegalmente. Y la cuatro, por impedir su reunión. O sea, la del Congreso en funcionamiento. O del jurado a hacer elecciones o de otros entes electorales. Usted era profesor, pero Vizcarra, si es que es culpable, no cometió ninguno de esas situaciones. Lo que se escucha, por ejemplo, en los audios, es que de repente, porque eso lo va a decir un fiscal finalmente, ¿no? Y va a haber un juicio para ello. De repente, lo que se escucha es tratar de impedir, por ejemplo, que la justicia haga su trabajo y cosas por el estilo. Bueno, pero eso no es una causal de destitución, jóvenes. Es más, yo le digo una cosa. Si el presidente, cualquiera que sea, comete un homicidio, aunque no lo crea, tampoco podría ser destituido. Homicidio no es causa de destitución. Profe, pero debería serlo. Yo también creo que sí debería serlo. Pero así está la Constitución. Solamente puede ser destituido el presidente por esos cuatro casos. Los cuatro últimos que he mencionado. Habría que reformar la Constitución para colocar ese tipo de delitos. Funciones del presidente, jóvenes. Como jefe de Estado. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Presentar al Estado dentro y fuera del país. Velar por el orden interno. Evocar elecciones. Dirigir la política exterior. Conseguir indultos. Cumplir y hacer cumplir las sentencias. Decidir el sistema de defensa nacional. Por ejemplo, plear a las Fuerzas Armadas y la PNP. Declarar la guerra y firmar la paz. Ya, estas son funciones como jefe de Estado. O jefe de gobierno. Política doméstica es. Digir y aprobar la política general del gobierno. Ejercer la función. El derecho de iniciativa legislativa. Recuerda que el presidente. El ejecutivo también puede elaborar leyes. Se llaman decretos legislativos. Observar o promulgar las leyes aprobadas por el Congreso. El Congreso aprueba una ley. El presidente tiene dos opciones. Promulgarla. U observarla. Administrar la hacienda pública. No se refiere a los bienes del Estado. Y medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. En casos excepcionales. Decretos de urgencia. Con el fenómeno del niño. O casos de pandemia como ahora. Nombrar y remover quienes ejerzan altos cargos. El nombre a los ministros. El nombre al presidente del consejo de ministros. El consejo de ministros. ¿Qué es? Es el conjunto de ministros y ministras. Es presidido. Por el presidente del consejo de ministros. Cuando el presidente de la república. Asiste. Al consejo de ministros. Es el presidente de la república quien lo preside. Pero cuando no es el presidente de la república. Lo usual es que sea el mismo presidente del consejo de ministros. Tiene a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos. Atribuciones. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la república somete al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente de la república. Note que el presidente no tiene poder absoluto. No es como un rey. ¿Ah? El presidente. Tiene justamente que tener la aprobación de su consejo de ministros. Para realizar las políticas. Adoptar decisiones sobre asuntos de interés público. Este el consejo de ministros migra en pleno COVID. Nosotros están con mascarilla. Este es el último gabinete. El consejo de ministros también se le llama gabinete ministerial. Quien preside el consejo de ministros es el presidente del consejo. Es justamente el presidente del consejo de ministros. ¿No? La presidencia del consejo de ministros. El ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales sectoriales. Y acá bajo jóvenes. Tenemos del presidente. Señor por ejemplo Walter Martos. Actual presidente del consejo de ministros. Y después del presidente de la república. El portavoz autorizado del gobierno. Diendo las funciones con los demás ministros. Refrenda los decretos legislativos. Recuerde. No es válida ninguna acción del presidente. Si no es refrendada justamente por. La presidencia del consejo de ministros. Es importante. No son nulos los actos del presidente. Que no tenga refrendación ministerial. Bueno. Algo vimos este. Hemos visto varias veces la cuestión de confianza. ¿Qué cosa es? Es un recurso del poder ejecutivo. De los que solicita el congreso. El congreso le da la confianza. Si el congreso no le da la confianza. Un gabinete. El presidente tiene que reconstituir otro gabinete. Si es por segunda vez. El presidente puede resolver el congreso. Y mire jóvenes. Están los ministerios. Ahí puede ver algunos. Mientras ve los ministerios. Rápidamente jóvenes. Vamos a subir la encuesta. ¿Ya? Que se nos olvide. Ahí va. Jóvenes. Ahí están. En la imagen. Los 18 ministerios. Hemos usado los logos. Para que a diferencia de su boletín. No estén tan tristes. ¿No? Solamente lista. Nada más. Hemos usado los principales logos. Hay algunos que hasta ahora no usan. No han cambiado el logo. Solamente dice. Gobierno del Perú. Con el. Con el escudo. ¿No? Y. Fondo plomo. Con letras blancas. Pero ahí están. Están los 18 ministerios. Y lo último. Jóvenes. Los. Órganos públicos. Las entidades públicas del Perú Ejecutivo. ¿Ya? Pertenecen. O bien a un ministerio. O directamente a la PCM. Son de dos tipos jóvenes. Hay. Órganos públicos. Ejecutores. Y órganos públicos. Especializados. Los ejecutores. Jóvenes. Son más de 30. Algunos. Estos. Por ejemplo. Tenemos ahí. La biblioteca nacional del Perú. ¿No? Tenemos ahí. La SBN. El IGP. Y Pro Inversión. IGP es el Instituto Geofísico del Perú. También tenemos ahí. Por ejemplo. Los órganos públicos. Especializados. Que se dividen en dos. Los que regulan. A las empresas privadas. Que emiten. Algunos. Que hacen algún servicio. Por ejemplo. Ocinermin. Ocitran. Transporte. Ocitel. Telecomunicaciones. Y Sunas. Por ejemplo. Agua potable. Y alcantarillado. Ocitermin es la que. Supervisa a las empresas. Que dan el servicio. Por ejemplo. O que ofre. Ofertan energía. Eléctrica. Y los técnicos. Especializados. Son la Sunas. Del Indecopi. Sunar. El Imar. Peana. INEI. O como vimos en el. En el video de. La Reserva San Fernando. El CERNAM. Esos son los organismos públicos. Muy bien. Vamos con las claves jóvenes. Para culminaria. Pregunta uno. Jóvenes. Está facilísima. ¿Qué pasa si. El presidente. Por alguna razón. Deja de serlo. ¿Quién asume? El primer vicepresidente. Pero no puede. Segundo vicepresidente. Tampoco puede. Cuando no puede. Ni el presidente. Ni los no vicepresidentes. Por alguna razón. Por renuncia. ¿Quién asume? El presidente. Del Congreso de la República. Eso pudo haber pasado. Jóvenes y bacán. A Vizcarra. Porque recuerde que. Vizcarra fue el primer vicepresidente. Ahora presidente. Y la señora Mercedes Arauz. Renunció. A ser vicepresidente. De Martín Vizcarra. O sea. Nuestro presidente. Está sin vicepresidente. Si hubiera sido. Claro. Hubiera sido. El señor Manuel Merino. La segunda. El ministro de Agricultura y Río. Realizó un viaje a la región Loreto. Para la inspección. Y supervisión. De los cultivos de cacao. Y camu camu. Sin embargo. Durante su estadía. Comenzó a sufrir malestares. Que lo llevaron. A ser hospitalizado. Ya. Aquí la. Aquí la pregunta es. El presidente ha dispuesto. Que alguien reemplace de manera interina. Al. Ministro por sesenta días. La pregunta es. La medida tomada por el presidente. Es constitucional. De reemplazar por sesenta días. Al ministro. Y la respuesta es. No. La D. No porque la constitución. Política indica que no hay ministros. Interinos. No existen ministros por. Por licencia. Ya. La D. ¿Qué sería la respuesta? La pregunta tres. La pregunta tres. La pregunta tres. ¿Cuáles son verdaderas? Y cuáles son falsas? Ya. Jóvenes. Todas son verdaderas. Menos. Menos. La segunda. Dice. A pesar de presentarse irregularidades. En su. En su sector. Un ministro. No se encuentra sujeto a ser interpelado. Porque eso es falso. Los ministros. Sí pueden ser interpelados. Esta es la falsa. Por tanto. La clave sería la letra B. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Las demás son correctas. Y la última. Jóvenes. A ver. Relacionamos. Fácila. Para retirarnos. Osinermin. Es el órgano. Es el órgano regulador. Ya. Con respecto. Al tema de energía. ¿Cuál sería? Osinermin. ¿Con quién jóvenes? Osinermin. Elabora un registro. De los camiones que distribuyen. Gas licuado de petróleo. Muy bien. La D. Ositran. Transporte. Joven. Está fácil. Si transporte. Muy bien. Con la C. Que dice. Aprueba. Las tarifas máximas. Para. En el puerto de Matarani. Ciptel. Telecomunicaciones. Con la A. Que habla de chip de telefonía. Verdad joven. Está prohibido. Que la gente venda chips en las calles. Sin embargo. Lo siguen haciendo. Está prohibido. Ciptel. Cedapar. Profe. No es Cedapal. Cedapar. Es el Cedapal de Arequipa. Sería correcto. La clave sería entonces la letra A. Y jóvenes. Vamos a detener la grabación. Cruz. 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 Cruz.